Continuar un trabajo de muchos años que se está haciendo de la legislatura, de la gobernación, creo que los distintos funcionarios como Rovira, Herrera, Paz Alacua, siempre con una mirada puesta en el agro misionero nos llena de satisfacción. Creo que todo es algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. El gobernador siempre con la camiseta de la producción puesta, de la provincia de Misiones puesta, estuvo gestionando la semana esta que pasó en Buenos Aires, justamente para que se incorpore el dólar agro a la actividad de la agroatera y a todas las actividades de la provincia de Misiones.